Bienvenidos a todos al conversatorio permanente de la Red Universitaria de Cambio Climático que pues habíamos suspendido por un pequeño periodo, pero ya estamos de vuelta. Y pues el día de hoy vamos a abrir esta nueva temporada con la doctora María Fernanda Vázquez Carrillo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia. Muchísimas gracias doctora por aceptar nuestra invitación a dar esta charla y pues ella nos va a hablar sobre emisiones de metano por fermentación entérica de la ganadería bovina de México, la importancia de contar con inventarios nacionales precisos y de estrategias viables de mitigación. Y bueno, la doctora María Fernanda es médico veterinario sotecnista, maestra y doctora en ciencias de la producción y la salud animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado como autora y coautora artículos científicos, artículos de divulgación, capítulos del libro y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con la línea de investigación en desarrollo y evaluación de dietas sustentables para rumiantes, desarrollo y evaluación de estrategias de mitigación de metano producido por fermentación entérica y partición de la energía en ganado bovino. Como doctorante colaboró en proyectos de investigación con We Believers Nueva York Burger King con la campaña Cows Menin, otro con la Universidad de California con asociación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UAM, asimismo fungió como investigadora asociada en un proyecto con ACID en el área de soberanía alimentaria desarrollando dietas sustentables bajas en su huella de carbono para ganado bovino. También fue acreedora de premios derivados de su investigación, uno por la NASA en el 7th North American Carbon Program y tres más por el programa mexicano del carbono. Fue primer lugar en la categoría de tesis de doctorado por la Fundación UNAM Zucartne y fue candidata a la medalla Alfonso Caso. Al presente es profesora de tiempo completo en el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UAM, donde se encuentra dando cátedra de producción y aprovechamiento de forrajes a nivel licenciatura y en el Laboratorio para Alimentos de Animales a nivel posgrado. Y pues es un honor contar con su presencia, doctora, pues adelante tendremos al final 15 minutitos para preguntas y respuestas. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes un poco acerca de la importancia que es contar con inventarios nacionales que sean precisos y acorde al contexto en el cual nosotros nos encontramos en México. Voy a empezar con la presentación. Bueno, como antecedentes, sabemos que hay un crecimiento poblacional constante en el mundo y este crecimiento va de la mano con que las emisiones de gases de efecto invernadero también suban. Estas actividades humanas están acelerando el proceso de calentamiento global, principalmente por la alta producción de dióxido de carbón. Para el año 2050, la FAO pronostica que la demanda de carne y leche también aumente, claramente debido a este crecimiento poblacional, en un 73 y 58% respectivamente, en relación a los niveles que había en el año 2010. Este crecimiento y alta demanda también, por consecuencia, va a repercutir directamente en el calentamiento global, ya que se estima que alrededor del 30% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son generadas por este sector alimentario. Más adelantito lo vamos a ir desglosando, pero principalmente estos gases de efecto invernadero corresponden a la producción de alimentos, al cambio de uso de suelo, el cual también incluye la producción de insumos agrícolas, la aplicación de fertilizantes y también de la ganadería. Sin embargo, bueno, a pesar de que también este sector contribuye al cambio climático, pues también hay un impacto de este calentamiento global en la ganadería, principalmente como vemos en la diapositiva, con un incremento del dióxido de carbono, pues va a haber un cambio en la calidad y producción de forrajes. Tenemos forrajes que son utilizados en la alimentación animal y que tienen unas características muy específicas en cuanto a la calidad nutritiva y digestibilidad. de forma muy general, los dividimos en forrajes tipo C3 y tipo C4. Para darles un pequeño contexto, los forrajes tipo C3 son aquellos que necesitan de una temperatura baja, por así decirlo, 25 grados Celsius para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Al contrario de los forrajes tipo C4, que son de una región de clima tropical. Entonces, al incrementar la temperatura también debido a este calentamiento global, pues claramente hay un cambio en esta proporción. Se pueden llegar a adaptar claramente más los forrajes tipo C4, desplazando un poquito a los C3. Puede cambiar el valor nutritivo de los mismos forrajes. Al haber un incremento de temperatura también va a haber un mayor consumo de agua por parte del animal. Se refiere que sea de dos a tres veces más de lo normal. Va a haber una repercusión en la producción, por ende, porque al afectar, al verse afectada la digestibilidad y la calidad nutritiva de estos alimentos, pues claramente va a repercutir en la eficiencia productiva en nuestros animales. Problemas en la reproducción, en la salud. Este mismo desplazamiento de forrajes también puede conllevar consigo mismo el desplazamiento de plagas, ¿no? Y también de microfauna y de macrofauna. Entonces, todo esto es como un engrane, ¿no? Si vemos afectada una base, por consiguiente todas las demás se ven afectadas. Va a generar también estrés. Al no tener el animal una buena termorregulación, va a gastar energía en tratar de regular esa temperatura, de estar en una homeostasis térmica y eso también va a repercutir en la eficiencia productiva del animal. También vamos a ver diferentes patrones de precipitación pluvial, por consiguiente, lo cual va a afectar desde la producción de forraje y también, por ende, la biodiversidad, desplazamiento de plagas y al ver desplazamiento de plagas, vectores, etcétera, también el desplazamiento de enfermedades que no solamente van a estar afectando al ganado, sino también pueden afectar a la salud humana. ¿Y cómo contribuye, viendo la otra cara de la moneda, el sector ganadero, a este calentamiento de su lugar? Se dice que del 100% de las emisiones antropogénicas, el 30% de estas emisiones corresponden al sector alimentario. Y, en cuanto a la ganadería, del 7 al 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénico totales van a estar contribuidas por este sector. ¿Por qué es tan amplio el rango? Porque esto depende del enfoque que se utiliza para hacer la cuantificación de estas emisiones y del tipo de emisiones que se estén cuantificando. La FAO da un promedio que la ganadería está contribuyendo con alrededor del 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de este porcentaje el ganado bovino es uno de los principales emisores en comparación con las otras especies. La ganadería contempla a todas las especies domésticas y del 100%, el 65% corresponde como tal al ganado bovino. ¿Y por qué son los mayores emisores de metano 1? Porque tenemos una población muy grande y ahorita vamos a ver que también contribuyen con una alta proporción de metano. Es por esto que el sector ganadero también se encuentra con el desafío uno de abastecer la demanda de la población humana para poder proveerla de una proteína de alto valor biológico y al mismo tiempo nosotros tenemos el reto de reducir su impacto ambiental. ¿Cómo va a contribuir, hablando ya en cuestiones de gases de efecto invernadero, el sector ganadero? ¿Puede contribuir de forma directa o indirecta? De forma indirecta va a contribuir con la emisión de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano y de forma directa con óxido nitroso y metano. El dióxido de carbono se va a producir a partir de que toda la quema de combustible nos va a dar, nos va a emitir justamente este dióxido de carbono y esto va desde la producción de alimento, la implementación de praderas, de cultivos, dependiendo cómo vayamos a nosotros a otorgar alimentos, si lo vamos a cosechar, a cortar, a unificar, a conservar de otra forma. Todo eso va a requerir una quema de combustible fósil si utilizamos implementos agrícolas. Entonces, se va a emitir dióxido de carbono de esa manera. Procesamiento y transporte, tanto por el uso de fertilizante, todo el proceso de, justo de la producción de fertilizante, pues va a llevar esa quema de combustible fósil. El transporte del mismo alimento, del fertilizante, también la movilidad del ganado en canal, en pie, etcétera. Cambio de uso de suelo. La deforestación, si se hace la deforestación, pues estamos quitando esos humideros de carbono, que son los árboles, la vegetación, etcétera, y para la implementación de praderas, ¿no? De forraje que sea alimento para los animales. Manejo del estiércol se va a dar de forma indirecta por los tres, va a dar de forma indirecta la emisión de estos tres gases, dióxido de carbono, oxido nitrozo y metano, ya que crea, si nosotros hacemos una mala gestión del estiércol, si nada más se amontona, por ejemplo, creamos un ambiente propicio para las bacterias que producen estos gases de efecto invernadero. En cuanto al óxido nitroso, por ejemplo, el mal uso de fertilizantes nitrogenados, principalmente, si nosotros no hacemos una buena evaluación de un análisis del suelo, una evaluación de la pradera, entonces podemos estar contaminando con un exceso de fertilizantes nitrogenados, ¿no? El que más se utiliza, por ejemplo, es la urea. Y en cuanto al metano, el ganado bovino contribuye de una manera muy importante por el proceso de fermentación ruminal. Durante este proceso de fermentación ruminal, el metano va a ser un subproducto de la fermentación de los alimentos que se dan a nivel del rumen. Hablando del total de las emisiones antropogénicas globales, del 100%, el ganado bovino va a estar contribuyendo con el 1.35% de las emisiones de dióxido de carbono, con el 19% del óxido nitroso y con el 15% de metano. Y bueno, ¿a todo esto qué es el metano? ¿Qué es el metano producido por fermentación entérica? Bueno, pues es un producto de la fermentación de los carbohidratos del alimento que va a estar ingiriendo el rumiante y este metano se va a producir a nivel ruminal, principalmente. Del 100% del metano que el animal va a estar emitiendo hacia la atmósfera, poco más del 90% es emitido mediante el eructo. Y el resto va a ser emitido mediante flatulencias. ¿Y cómo sucede esto? El bovino, los rumiantes, tienen cuatro compartimentos gástricos. Y el rumen es el primero en el cual pasa ese alimento y este rumen está provisto de una amplia microbiota rumena. Tiene desde bacterias, arqueas, protozoarios, levaduras, hongos, que van a estar funcionando como una maquinita, como una industria que va a estar fermentando ese alimento. A partir de esa fermentación se obtienen tres ácidos grasos volátiles que son muy importantes para el animal porque son la fuente de energía principal que va a tener. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque dependiendo la dieta que nosotros estemos otorgando al animal va a ser el tipo de fermentación que va a estar sucediendo de principal o en mayor proporción en ese rumen. Es decir, cuando nosotros damos una dieta muy alta en forrajes, el tipo de fermentación se dirige hacia una de tipo acética. Es decir, que se produce en mayor cantidad el ácido acético o el acetato. Este, para que se produzca, va a estar liberando hidrogeniones y estos hidrogeniones son el sustrato principal de estos microorganismos que van a estar produciendo el metano. ¿Quiénes son estos microorganismos? Son las arqueas metanogénicas. Entonces, cuando surge o cuando estamos dando una alimentación basada principalmente en forrajes, este tipo de fermentación es la que más se va a dar a nivel ruminal y entonces van a tener más sustrato esas arqueas metanogénicas para poder elaborar el metano, que es un subproducto de su ruta metabólica. Lo que hace la arquea metanogénica es tomar esos hidrogeniones, lo une a un dióxido de carbono para formar energía para su crecimiento, reproducción, su repoblación en el rumen y como subproducto nos va a dar metano. En cambio, cuando nosotros damos una dieta alta en granos, en cereales, el tipo de fermentación a la cual se va a dirigir en el rumen es una de tipo propiónica. Para que se elabore este ácido propiónico no se liberan hidrogeniones, al contrario, se necesitan esos hidrogeniones para la elaboración del ácido propiónico, quitándole ese sustrato, por así decirlo, a esa arquea metanogénica para utilizarlo y producir su energía y como subproducto producir el metano. Es por eso que la dieta es determinante para nosotros saber o utilizarla como una estrategia de mitigación para poder disminuir la emisión de metano por el bovino, por el rumiante. Existen otras vías por las cuales se forman el metano, sin embargo, la que les mencioné ahorita de las arqueas metanogénicas utilizando los hidrogeniones se conoce como hidrogenotrópica y es en la que mayor proporción va a estar dando como subproducto este gas de efecto invernadero. Ahora, también es importante resaltar que esto sucede de forma natural y lo necesita hacer el rumiante para mantener un pH estable en ese rumen y que pueda funcionar. Si no se libera ese metano, pues claramente no sucede en el resto de las rutas que tendrían que suceder de forma natural y normal en el rumiante. Durante todo este proceso en el cual se va a dar esa producción de metano, pues también hay una simbiosis estrecha con otros microorganismos. Por ejemplo, las arqueas metanogénicas están en una estrecha simbiosis de protozoarios ciliados, que son como los primeros que van a estar atacando en esa fermentación del alimento y que van a estar liberando hidrogeniones y por eso como que ahí está pegadita la arquea metanogénica para tener ese sustrato disponible y poder utilizarlo para la formación de energía. Es por esto que las estrategias de mitigación de metano producidas por fermentación entérica más prometedoras se basan precisamente en modificar la composición de la dieta y se encuentra muy relacionada y muy asociada al uso de recursos alimenticios locales y de bajo costo, los cuales pueden producir una fermentación de tipo propiónica. Bueno, aparte de que el metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático, pues también resulta ser una pérdida energética para el animal. ¿Por qué? Porque del total de la energía bruta ingerida por el animal se dice que del 2 hasta el 12, 15% de este 100% de energía bruta que él llega a ingerir se pierde en forma de metano. Eso es muy importante porque es un factor que nosotros conocemos como yeme. El factor yeme se refiere precisamente a cuánta energía en forma de metano va a estar perdiendo el animal del total de la energía bruta ingerida que consumió. Y es muy importante porque se utiliza para realizar estos inventarios nacionales. ¿Qué pasa con esa energía bruta? Una vez que pasa o el animal ingiere, en forma de alimento, va a tener una pérdida en forma de heces, pero también va a tener esa pérdida en forma de orinas y en forma de gases. El principal justamente es el metano. El metano también es un gas muy importante y se le da mucha importancia porque tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el dióxido de carbono. Sin embargo, tiene una vida corta en la atmósfera que es de 9 a 15 años. Siguiendo esta línea, rescatando esta línea, podríamos decir que si nosotros establecemos estrategias de mitigación justamente para atacar este gas de efecto invernadero, podríamos ver resultados en un corto plazo que es de 9 a 15 años en comparación con otros gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y dióxido nitroso que duran muchísimo, muchísimo tiempo en la atmósfera. De forma general, el ganado lechero está contribuyendo con 369 gramos de metano al día en comparación con el ganado de carne que está contribuyendo con 161 gramos de metano al día. Estos dos datos salen de dos meta-análisis que se hicieron a nivel mundial con datos colectados justamente de diversos autores para poder definir cuánto están emitiendo este ganado. ¿Y qué hay con México? ¿Qué pasa en México? México es un país muy vulnerable. Se encuentra entre los 13 países a nivel global con mayor generación de gases de efecto invernadero y es muy vulnerable debido a su situación geográfica y a características sociales. Las emisiones del sector agropecuario en México de forma global, según el INEC, contribuyen con el 12% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. También carecemos de políticas públicas que vayan enfocadas precisamente a establecer estas estrategias de mitigación de metano producido por fermentación entérica. Sin embargo, aún así, con todos los obstáculos que podemos tener, también han habido avances en la investigación. Dentro de estos avances se cuenta o recientemente se publicó el primer inventario nacional nivel tier 2, el cual es el primero que se hace en México y porque es muy importante, porque utiliza factores de emisión de metano y factores GEME específicos para cada región geoclimática. Y estos factores se obtuvieron a partir de mediciones en cámaras de respiración de circuito abierto. Las cámaras de circuito, esta técnica de medición se conoce como estándar o de oro porque justamente puede llegar a colectar prácticamente, si no es que se colecta el 100% de la emisión de metano emitida por el animal. Dentro de lo que se sacó de este primer inventario nacional fue que en México se estaban emitiendo 2.039 gigagramos de metano al año para casi una población, un nato de 32 millones de cabezas registradas por el Padrón Ganadero Nacional. Antes de este inventario, en México se calculan generalmente los inventarios por el nivel tier 1 del IPCC, el cual utiliza factores de emisión por defecto. Este consiste de forma muy general en multiplicar el número de cabezas de ganado por un factor de emisión por defecto y no considera, por ejemplo, el volumen de las emisiones acorde a la función productiva del ganado, si es de leche, si es de carne, si es doble propósito, si es ganado en crecimiento, si es una vaca, por ejemplo, en lactación. Tampoco está considerando el sistema de producción o el consumo de materia seca y tampoco el tipo ni la calidad ni por consiguiente la digestibilidad de la dieta, lo cual es muy importante. Tampoco considera el clima ni la eficiencia productiva que pueda tener el ganado. Entonces, al no considerar todos estos factores, pues puede estar subestimando o sobreestimando las emisiones totales emitidas por el ganado. Es por lo anterior que es un poco cuestionable utilizar este tipo de procedimiento. El nivel tier 2 utiliza o trata justamente de ser más específico al utilizar todos estos factores, todas estas características que están relacionadas con el ganado. Y justamente esos 32 millones de cabezas que fueron registradas por el Padrón Ganadero Nacional, también se utilizó la categorización que tenía este Padrón Ganadero Nacional para poder hacer el inventario. ¿En qué consistió de forma muy general el procedimiento para hacer este inventario nacional? Pues primero se regionalizó México en las diferentes regiones climáticas que llega a tener, que son cinco. Se levantaron encuestas en diferentes producciones. Se hizo un análisis multivariado para poder saber cuáles eran los principales ingredientes utilizados en las dietas de los animales y poder entonces hacer una dieta tipo, que es una dieta representativa. Y esa dieta representativa fue la que se utilizó y se replicó en las cámaras de respiración. ¿En dónde fueron realizados estos estudios? En dos laboratorios. México cuenta con únicamente dos laboratorios que cuentan con estas cámaras de respiración. Uno que es en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Laboratorio de Ganadería, Medio Ambiente y Energías Renovables, que está dirigido por el doctor Octavio Castelán. Y el otro laboratorio de ganadería y cambio climático que está en Naguadi, en Yucatán, dirigido por el doctor Cubera. Entonces, a partir de estos, de los estudios realizados en estas cámaras y representando las dietas tipo, se obtuvieron estos factores de emisión de metano y factores YM específicos. Se calculó también la incertidumbre y así fue como se obtuvo el valor de las emisiones totales de metano emitido por el ganado. ¿Y por qué es importante la regionalización climática? Porque a partir de esta nos va a definir precisamente qué tipo de alimento podemos tener y qué tipo de sistema de producción puede haber en cada región. No es lo mismo hablar, por ejemplo, del norte, del centro, del sur del país. Se tienen diferentes sistemas de producción. Podemos tener sistemas de producción que van desde traspatio hasta donde en el sur, por ejemplo, los animales se encuentran prácticamente en pastoreo. En el norte, que son de finalización, no engorda, que se encuentran en corrales. Y cada uno tiene diferente tipo de alimentación y esos alimentos se definen por la región geoclimática. Como les comentaba, dependiendo la temperatura, el clima que exista, vamos a tener diferentes tipos de forrajes que van a ser los alimentos disponibles para nosotros poderlo otorgar a los animales. Por ejemplo, en la región de clima templado, en comparación con la región de clima tropical, se dice de forma muy general que estos tienen una mayor calidad nutritiva y una mayor digestibilidad en comparación con los de clima de región tropical. Aparte de esto, pues bueno, sabemos que no tenemos los mismos, por decir, las mismas características en los animales ni la misma etapa productiva de los animales acorde a la región geoclimática en la que nos encontremos. Y esto va a definir también la emisión de metano. Entonces, hemos visto que la emisión de metano va a estar definida por la calidad y la digestibilidad de la dieta. También por el consumo de materia seca. No es lo mismo si nosotros tenemos un becerro y una vaca adulta, un semental, porque la emisión de metano está directamente relacionada con el consumo de materia seca. A mayor consumo de materia seca, mayor emisión de metano vamos a tener por ese animal. Según la encuesta nacional agropecuaria por el INEGI en el 2019, tenemos casi 36 millones de cabezas de ganado bovino y más del 60% de los animales se encuentran en el pastoreo. Esto es muy importante por lo que les comentaba anteriormente. Si nosotros damos una alimentación muy alta en forraje, pues entonces la emisión de metano también va a ser mayor, porque el tipo de fermentación se va a ir hacia una de tipo acética en la cual esas arqueas van a tener más sustrato para poder utilizarlo y formar como subproducto este metano. De forma muy, muy general, ¿cómo se midió esa emisión de metano? Se utilizó, como les comentaba, la técnica de cámaras de respiración de circuito abierto. Esta, como los animales están en un cuartito que está herméticamente cerrado, pues se puede extraer todo el aire, todo el aire que está ahí adentro y dependiendo del analizador que nosotros tengamos, en este caso, pues el analizador de metano que funcionaba por infrarrojo cercano, entonces cuantificamos la emisión total del animal. En esta cámara de respiración, pues los animales tienen todas las condiciones necesarias, tienen una temperatura adecuada, tienen luz artificial, alimento a libre acceso, también agua a libre acceso. Nosotros colectábamos las heces diarias de los animales. Las mediciones generalmente se hacían, o se hacen por 72 horas, sin embargo, los animales se sacan cada 24 horas para hacer limpieza de las cámaras, colectar las heces, saber cuánto alimento consumió mediante una diferencia entre ofrecido y rechazado, y para también hacer el cálculo de la emisión de metano diaria. Todo esto está conectado a un equipo, el cual mediante una interfaz se deposita todos los datos y con ayuda de un software, nosotros podemos estar viendo cuánto metano está emitiendo el animal por segundo, y podemos estarlo también monitoreando en ese aspecto. Con estos datos o con esta colección de muestras que hicimos, nosotros podíamos calcular entonces el consumo de materia seca del animal, la digestibilidad de la dieta mediante la técnica de colecta total de heces y la emisión diaria de metano. Todo esto se hacía para cada dieta tipo representativa que se había realizado. Y bueno, ¿por qué es necesario contar con un inventario que sea preciso? Porque es muy importante reemplazar justamente esas aproximaciones cualitativas que se tenían por defecto utilizando factores por defecto, nada más multiplicando el número de cabezas de ganado por un factor de emisión otorgado por el IPCC, por aproximaciones que sean cuantitativas y que se acerquen y que sean representativas del contexto en el cual nos encontramos. Es importante refinar los valores de los parámetros involucrados en este tipo de modelos, utilizar, como les comentaba, información generada en México. Y esto nos va a ayudar para establecer estrategias de mitigación. Nosotros sabemos que el cambio climático influye sobre el aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos en México. Y esto afecta principalmente a las familias rurales. Es por eso que somos un país muy vulnerable. Actualmente, nosotros estamos viendo, tenemos palpable todo lo que está pasando alrededor, no solo en México, en el mundo. Entonces, esto es consecuencia de esa actividad exacerbada en ese sobrecrecimiento poblacional, en esa actividad antropogénica que tenemos. Y claramente, pues nos está afectando económicamente, sobre todo en el sector rural. Es por esto que es muy importante y es indispensable que nuestro país cuente con inventarios precisos de emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de metano, y estrategias eficientes de mitigación. Esas estrategias también se tienen que adaptar al contexto. No es lo mismo que yo pueda establecer una estrategia en el norte del país que en el sur del país. Lo más importante es precisamente que lo que nosotros estemos utilizando como estrategia o implementando sea algo que el productor tenga al alcance utilizando recursos regionales que tenga presentes. Estas estrategias de mitigación la FAO propone tres de forma muy general. Uno es hacer mejoras en la productividad animal para reducir la intensidad de las emisiones. Es decir, si nosotros acortamos por ejemplo el ciclo de vida, el ciclo productivo de las especies domésticas, pues mejoraríamos esa eficiencia, llegaríamos por ejemplo a una ganancia de peso de finalización más rápida y entonces por consiguiente las emisiones de gases de efecto invernadero se van a reducir. También capturar carbono a través de manejo mejorado integral de forrajes, estableciendo, haciendo un buen cálculo de una carga animal, tener un buen coeficiente agostadero, hacer la implementación por ejemplo de asociaciones con gramíneas leguminosas, el menor uso de fertilizantes o hacer un menor uso de fertilizantes químicos y gestionar y hacer un buen manejo por ejemplo las excretas y utilizar estas mismas como fertilizantes o en tercera posición mejorar e integrar, hacer la integración ganadera incluyendo subproductos de la agroindustria o subproductos o insumos forrajeros que tenga al alcance el productor para poder tener una buena producción. Dentro de las estrategias de mitigación que les quiero platicar pues son las que estuvimos evaluando en el doctorado y bueno como vimos la modificación de la dieta es muy importante ya vimos por qué el nivel de inclusión de forraje y concentrado incluyen directamente en la emisión de metano que pueda tener el animal entonces en este experimento lo que hicimos fue tener dos dietas evaluar dos dietas compararlas en la cual en la dieta teníamos ensilado de maíz una inclusión del 74% es decir casi tres cuartas partes de la dieta total del animal era ensilado de maíz que es un forraje y teníamos una cuarta parte de alimento comercial de concentrado y en la dieta B solamente dimos ensilado de maíz entonces este es un buen ejemplo de cómo esto influye directamente en la cantidad de metano que pueda emitir mi animal por ejemplo vemos que la digestibilidad de la dieta fue mayor claramente en la dieta que estaba complementada con en la dieta que estaba complementada con concentrado ¿no? que fue 74.7% en comparación con casi 60% de la dieta B que solamente fue forraje y si nos vamos al rendimiento de metano que son los gramos de metano que emite el animal por kilo de materia seca consumida pues vemos que con la dieta que estuvo complementada con concentrado esa emisión bajó en un 25.6% en comparación con la dieta que era solamente forraje y acá vemos también el factor YM que pudimos nosotros obtener pues claramente fue menor esa pérdida de energía en forma de metano que fue 5.7% con la dieta complementada con concentrado en comparación con la dieta que solamente fue forraje y vemos que esto va directamente relacionado o se sugiere que esa energía que no se perdió en forma de metano entonces fue utilizada por el animal para poder tener una mayor ganancia diaria de peso y lo vemos en esta última fila en la cual se obtuvieron 744 gramos al día de ganancia diaria de peso con la dieta que estuvo complementada con el alimento comercial en comparación con la dieta que fue solamente forraje es de ahí la importancia de que nosotros podamos tener una buena formulación de dietas y saber qué es lo que podemos utilizar acorde a las condiciones también en las cuales nos encontramos el uso de forrajes como les decía pues también es muy importante nosotros en vez de tener monocultivos ahora se están rescatando justamente esos sistemas silvopastoriles en los cuales estamos esos sistemas silvopastoriles que es la integración de más componentes dentro de un mismo sistema de producción por ejemplo tenemos el forraje las arbóreas tenemos arbustos tenemos árboles los cuales van a estar complementándose entre sí también y van a estar mejorando la fertilidad del suelo los animales van a tener una mejor calidad nutritiva y digestibilidad de la dieta o bien podemos hacer asociaciones entre gramíneas y leguminosas las leguminosas son verdaderamente maravillosas porque pueden fijar el nitrógeno atmosférico dado por una simbiosis que establecen unas bacterias del género risobium y entonces eso hace que no sean tan dependientes por ejemplo los fertilizantes nitrogenados y si nosotros los asociamos con gramíneas que no tienen esta cualidad entonces podemos hacer un poquito menos el uso de este tipo de fertilizantes también podemos utilizar la gran diversidad de recursos forrajeros que tenemos a la mano que el productor tenga a la mano acorde a la región en la cual se encuentra para poder aumentar la calidad y digestibilidad de la dieta y por ende tener una menor emisión de metano y también una mayor ganancia de área de peso producción láctea dependiendo del finzo técnico de esa producción el uso de aditivos también se está dando mucho dentro de este uso de aditivos pues hay extractos naturales que es lo que voy a tocar o puede haber el uso de lípidos o aceites que también mejoran esa fermentación el uso de otros compuestos químicos se han utilizado también algas o el tresnop que también es muy se ha hablado mucho de él también la selección genética es otro es otra estrategia sin embargo es una estrategia muy largo plazo porque hay que pues justamente seleccionar a los animales que son bajos emisores de metano la defaunación que se refiere a eliminar a esos protosfarios que se encuentran en el rumen y como les mencionaba al inicio esos protosfarios ciliados tienen una estrecha simbiosis con esas arqueas metanogénicas porque les dan ese sustrato que necesitan para la elaboración de la energía la producción de su energía y como su producto se forma en metano o también vacunas pero están como en investigación todavía respecto al uso de aditivos en cuanto a los naturales el uso de metabolitos secundarios ha destacado mucho posee un aditivo natural y amigable con el medio ambiente y que el productor puede tener al alcance porque utiliza los recursos forrajeros que tiene disponibles estos metabolitos secundarios como su nombre lo dice pues no la planta el forraje los los elabora con fines de protegerse y tener como su propagación y reproducción de forma más exitosa por así decirlo es decir por ejemplo los taninos los taninos condensados son un tipo de metabolitos secundarios que son astringentes entonces funcionan como una defensa como un mecanismo de defensa para contra los herbívoros porque al tener este sabor como amargo pues el herbívoro no los consume no consume ese forraje no le gusta hay otros metabolitos secundarios que también destacan que son las aponinas flavonoides y aceites esenciales sin embargo los taninos son de los más estudiados porque son como los que se encuentran en mayor distribución entre los forrajes que nosotros utilizamos en la alimentación animal dentro de estos taninos tenemos hidrolizables y condensados y donde encontramos este tipo de metabolitos pues por ejemplo aquí les puse algunas fotos tenemos el té limón que es el principal del que les voy a hablar porque es del en el que hice prácticamente todos los estudios como estrategia de mitigación hay otra plantita que se conoce como Cosmos Vipinatus que es de la región de clima templado es estacional se da en los meses de agosto septiembre un poquito de octubre me parece tenemos manzanilla también la probamos en alguno de los estudios un árbol que se ha probado muchísimo y que ha dado muy buenos resultados y que tiene una amplia distribución en el sur de nuestro país es leucaena leucocéfala que conocemos como guaje porque al ser una leguminosa también incrementa la calidad nutritiva de la dieta del animal al aumentar el contenido de proteína cruda y baja también la emisión de metano por una sinergia entre la dieta y la cantidad de taminos condensados que tiene moringa también se ha evaluado como estrategia de mitigación de metano en cuanto al té limón por ejemplo nosotros hicimos un experimento en el cual le dimos 100 gramos de té limón de materia seca al animal con una dieta tipo representativa de finalización en la cual se daba casi más del 80% de inclusión de concentrado y prácticamente el 20% de inclusión de forraje es decir que era muy alta en granos en esta dieta los resultados que obtuvimos fue que disminuyó el 32.5% del rendimiento de metano diario en comparación con la dieta que no tenía la inclusión de ningún tratamiento en este experimento fueron como dos estrellitas las que teníamos que era el cosmos vipinatus que les comentaba que es una flor regional del estado de México y el té limón justo este té limón o sacate limón no sé si ustedes lo han tomado es el que compramos en el mercado y nos hacemos un té ese es el sacate limón también se conoce como lemon grass tiene una alta concentración de taninos condensados en este experimento justamente nos dio ese lote de té limón que compramos que tenía 60.7 gramos por kilogramos de materia seca de taninos condensados y a eso nosotros atribuimos justamente esta reducción del rendimiento de metano también podemos ver que tiene un factor yem muy bajo es decir que la pérdida de energía en forma de metano fue muy baja en comparación por ejemplo con 5% que perdió con la dieta control en esta se perdió el 3.4% y por ejemplo acá en Cosmos Bipinatus tuvimos también una reducción 11.8 en comparación con 16.3 y tuvimos una mayor ganancia diaria de peso un factor dieme también chico entonces igual va de la mano se sugiere que esa pérdida de energía que no se fue en forma de metano se fue hacia la ganancia diaria de peso del animal dados los resultados que obtuvimos a partir de la inclusión del té limón de estos 100 gramos de materia seca al día por animal entonces se decidió hacer un segundo experimento en el cual probamos niveles de inclusión un poco más altos del 2, 3 y 4% estos más o menos rondaban por ahí de los 280 hasta 500 gramos de materia seca al día por animal en esta probamos una dieta mitad mitad es decir casi 50% inclusión de forraje con 50% inclusión de concentrado y lo que vimos fue un efecto cuadrático a partir del 2 y el 3% de inclusión en este caso obtuvimos una menor emisión diaria de los gramos al día emitidos por el animal con la inclusión del 2 y 3% alrededor del 26% se redujo esta emisión también lo podemos ver en el factor YM sin embargo vimos también que la digestibilidad de la dieta se vio afectada es decir que la inclusión de este pequeño porcentaje del té limón influyó también en que bajara un poco el aprovechamiento de estos nutrientes por parte del animal y fue por eso entonces que decidimos hacer un tercer experimento este se hizo con animales en crecimiento y se probó una dieta casi del 70% inclusión de forraje con el 30% inclusión de concentrado y se probaron ya dosis más pequeñas más bajas de 100 gramos de té limón al día se probaron 30, 60 y 90 gramos de materia seca y vimos que con tan poquito 30 gramos de té limón al día se pudo disminuir el rendimiento en un 22% pasando y 6.15 gramos que emitió el animal de metano por kilo de materia seca consumida en comparación con 20.8 cuando no tenía la inclusión de este té limón y también vimos que la ganancia diaria de peso subió en un 30.5% en este caso en este experimento la concentración de taninos condensados era 44.5 gramos por kilo de materia seca consumida entonces este forraje nosotros lo decidimos seguir probando porque tiene una distribución mundial en las regiones tropicales y subtropicales y se adapta fácilmente entonces puede ser una estrategia viable que se pueda utilizar que pueda ser amigable con el medio ambiente y que no se utiliza mucho por mucha cantidad por animal al día sin embargo claramente hay que resaltar el manejo que se le haga este tipo de sustratos que empleamos de este tipo de aditivos naturales que empleamos si lo que estamos utilizando se refiere a la concentración de metabolitos secundarios se tiene que saber en qué época se cosechó la edad de corte el manejo pos cosecha que se le hizo si fue secado al sol o a la sombra etcétera para ser otorgado al animal o si lo pastoreó directamente porque la cantidad de metabolitos va a variar mucho dependiendo del manejo que se tenga con el recurso ese es otro reto muy importante para ya llevarlo a la implementación y bueno ya para terminar ¿qué hace falta actualmente? pues actualizar el inventario nacional aunque recientemente fue cuando se publicó fueron con datos del padrón ganadero nacional del 2016 fue un largo proceso se requiere actualizar claramente debido a que el ato ganado bovino pues ya creció ya estamos casi en 36 rebasando los 36 millones de cabezas de ganado bovino se requiere muchísima investigación alrededor de lo mismo para saber qué recursos podemos nosotros utilizar en qué dosis las podemos utilizar o en qué nivel de inclusión lo podemos implementar en la dieta de los animales para poder llevar a cabo esta mitigación de metano de forma factible y también por consiguiente tener una mayor ganancia de peso o producción láctea la divulgación también es muy importante hay que llegar a los productores ¿no? que se quede en escritorio pues es muy fácil pero lo complicado es divulgar lo complicado es que les llegue el mensaje adecuado que lo puedan replicar que lo implementen y que vean el beneficio que puede traer pero para eso hay que trabajar de la mano con el producto la implementación es otro reto muy importante es un reto clave y creo que es en el que nos debemos de centrar actualmente para poder entonces llevar todo lo que estamos investigando allá afuera y poder que todo esto se vea respaldado por políticas públicas nacionales para que el productor justamente vea el beneficio para que lo podamos integrar para que se pueda realizar y pues sí que sea algo real ¿no? y bueno eso es todo quisiera cerrar con que es muy importante justamente que nosotros conozcamos en donde nos encontramos parados por eso es muy importante resaltar la necesidad de contar con este tipo de inventarios que son precisos que son adecuados al contexto del país que se utilizan muchos factores características acorde a lo que tenemos de insumos llámese animales alimento la distribución geográfica etcétera para saber cuánto es lo que estamos produciendo qué es lo que en dónde estamos parados y entonces ya poder establecer soluciones estrategias estrategias que sean viables y que también se acomoden al contexto de dónde nos encontramos para poder entonces volver a medir y saber si estamos mejorando o saber en qué nivel estamos fallando para poder otra vez reubicarnos y entonces poder nuevamente restablecer esas estrategias o soluciones y entonces poder entonces sí hacer la diferencia y bueno eso es todo muchas gracias hay muchísimas gracias doctora creo que nos has dado como un un panorama súper amplio pero a la vez muy preciso de este sector en emisiones de metano en general y también toda esta precisión que nos das con todos los factores que ustedes utilizaron para hacer el inventario creo que es ultra relevante y también todo este segundo componente como de estrategias de mitigación específicas también lo veo muy muy importante también por ahí revisaba que hacían una comparación con el inventario anterior que se había hecho para este sector de INEC me parece semana de INEC 2018 que hacía una subestimación de alrededor del 9% por ahí más o menos ustedes como ven que fue lo que mejoró claramente ya nos has explicado todos los factores que sí se tomaron en cuenta pero también crees que sea lo más importante que hizo esta diferencia de esta subestimación y por otro lado ¿qué tanto Semarnat y Sader tendrían como un interés o cómo ves tú en esta parte de políticas públicas que se puede hacer como una inclusión una intersección entre su inventario y pues las estrategias ya llevadas a la implementación creo que es muy importante el trabajo en estas investigaciones el trabajo inter y multidisciplinario creo que en eso fallamos bastante por alguna razón entonces justo en esta reunión a la que conocí a Teresa que fue el contacto para esta esta plática pues se vio se vio reflejada esa necesidad de hacer equipo ni siquiera conocía yo que existía este programa por ejemplo entonces nos hace mucha falta trabajar que financie este tipo de investigaciones que doctora creo que todavía su internet ay perdón ya ya se compuso el internet si quieres apago la pantalla sí les comentaba que creo que perdimos creo que con el productor hay que trabajar ahí me escucha ahí se escucha mejor se ha estado cortando un poquito pero a ver ahí está bien sí ok con el productor hay que trabajar de la mano hay que mostrarle cómo se tienen que hacer las cosas y ver que sí se pueden hacer porque es muy fácil nada más por nuestro lado estar les dando como la receta de cocina por así decirlo pero es otro boleto justamente hacer toda la implementación allá afuera hay que ver también cuáles son los recursos con los que se cuentan qué es lo que tiene al alcance el que sí puede estar utilizando y llámese tanto recurso forrajero es decir arbustos forrajes como tal o árboles por ejemplo digamos utilizar semillas vainas nada más el follaje etcétera que puedan uno reducir esta emisión de metano y eficientizar la ganancia de peso producción láctea o también se puede hacer el uso de sus productos del agroindustria utilizar hacer como o cerrar ese círculo de hacer esa buena gestión de los productos que ellos puedan tener como residuos como desechos y que nosotros los podamos incorporar a la dieta de los animales claro y por otro lado bueno aquí Ángel nos pregunta nos dice primero muy buena ponencia felicidades yo tengo la duda de es muy caro realizar los inventarios o cuál ha sido el principal factor por el cual aún no se llevaban a cabo también complementando un poco esto con lo que pregunta Juan Gabriel García él dice ¿han realizado mediciones de metano en las granjas? ok este bueno este inventario en el que participé yo participé honestamente la parte final del inventario es por lo que alcancé a ver es un proceso muy muy largo financieramente pues claramente sí se utiliza muchísimo recurso porque hay que hacer las visitas hay que levantar las encuestas hay que hacer la el muestreo de las dietas de los ingredientes esos ingredientes que hacer un análisis bromatológico en laboratorio después de eso se tiene que hacer la implementación de la dieta trabajar con animales siempre es caro y trabajar con bovinos es aún muchísimo más caro tener animales para experimentación no es no es algo barato porque hay que alimentarlos una vaca por ejemplo de 450 kilos si le ponemos que come el 3% de su peso vivo está consumiendo 14.5 kilos de materias de caldía entonces es mucho alimento lo que consume de hecho del 80 85% de los gastos de una producción se van hacia la alimentación y estos por ser experimentos en los cuales pues estamos evaluando dietas son muy muy caros se necesita de mucho trabajo interdisciplinario también equipo que conozca acerca de todo de cada uno de los pasos que se tienen que hacer para hacer por ejemplo análisis bromatológico análisis estadísticos etcétera si si es muy muy caro es por eso yo creo que es claramente más fácil nada más utilizar cuánto ganado tenemos tal vez caracterizarlo y multiplicarlo por el factor de emisión que está por defecto y así hacer la estimación sin embargo si es una subestimación lo que se estaba realizando en cuanto a que si se hacen directamente en granjas existen otras técnicas de medición este la que les expuse que fue la cámara de respiración del circuito abierto pues es la que se utilizó porque se colecta el 100% del metano que se emitió por el animal pero existen otras por ejemplo que se hacen en pastoreo que es la técnica de SF6 de trazadores SF6 donde se hace como una colección representativa de lo que el animal está emitiendo y por medio de cromatografía de gases o por un analizador de gases de metano dióxido de carbono oxígeno se obtiene cuánto está emitiendo el animal y se hace como una transpolación de cuánto emitió también hay una técnica que se llama SNIFER que también es como un aparatito que funciona por infrarrojo cercano y entonces se pone con la parte de arriba del corral para cuantificar cuánto metano está emitiendo ese corral sin embargo ya son como aproximaciones ya no es tan pues sí no es tan exacto como utilizar la cama de respiración muchas gracias doctora igual al respecto de lo que mencionas sobre la interdisciplina yo creo que ha sido también un acierto muy importante esto de considerar regionalmente los sistemas productivos que existen a lo largo del país para incluso tener más elementos para esta implementación más localizada y creo que eso también sería pues algo que podría todavía en lo que se podría trabajar y bueno al respecto un poco Teresa nos dice que muchas gracias por su ponencia doctora quisiera hacer dos preguntas qué costo tiene la alimentación por forraje y cuál es el costo de alimento menos seco o complementado hablando un poco de estas diferencias también de sistemas productivos que hay en el país un poco más ya de los sistemas económicos y bueno esa es una de las primeras preguntas la segunda va un poco más hacia algo que platicamos de políticas o incentivos que ya existen o podrían implementarse para promover una alimentación ganadera que no contribuya tanto a la emisión de metano las dos preguntas los costos 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 no tengo pero cuando se dan dietas basadas en granos en finalización pues claramente son más caras porque los granos cereales nosotros también competimos con ese con ese insumo nosotros también nos alimentamos de eso entonces eso eleva los precios finalización se tienden a dar aditivos justamente que ayuden un poco a que la producción o el proceso de finalización de esa ganancia de dar el peso se acorte un poco en cuanto a los animales que se encuentran en pastoreo pues también hay un costo no es nada más de que los tengamos por ejemplo que los pongamos en potrero y los tengamos ahí pastoreando algo que entre comillas naturalmente crece sino que también hay que hacer un proceso de fertilización si es que por ejemplo nuestro suelo está careciendo de estos elementos minerales necesarios para el crecimiento de los forrajes nitrógeno fósforo potasio entonces sí claramente hay un gasto para mantener en buen estado para que tengan un buen tiempo de recuperación y que nosotros podamos estar metiendo a los animales cada cierto tiempo a pastar en este tipo de sistemas es donde me gustaría resaltar que es donde tenemos la oportunidad y yo veo la gran ventaja de que contamos con más recursos y que podamos rescatar sistemas que antes existían solamente que ahorita les estoy dando más énfasis por esa por esa gran ventaja que tiene de reducir la huella de carbono de forma general del sector canadero es decir que son estos sistemas silvopastoriles que les comenté ya existían antes solamente que ahorita los estamos rescatando o tratando de implementar nuevamente porque la calidad de la dieta va mejorando sin necesidad de por ejemplo utilizar algún concentrado lo que les comentaba del guaje que es una leguminosa que tenemos en mucha proporción en el sur de México o el ramón que es utilizado para o que lo utilizamos mucho para complementar esa dieta aumentando la calidad nutritiva en cuestión de proteína cruda que necesita el animal también el uso de sus productos del agroindustria podría un poquito bajar ese costo si nosotros utilizamos por ejemplo se utiliza el bagazo de cítricos el bagazo de cerveza residuos que quedan por ejemplo de frutas que nosotros llegamos a consumir como he visto que hacen ensilados de papaya de mango de coco que pueden ser utilizados la dieta de los animales y eso reduciría los costos siempre y cuando no el productor que los esté sacando desechando no se los esté cobrando a nuestro productor porque una vez que también saben que se puede utilizar pues es cuando también empieza a tener algún valor económico ese tipo de desecho claro sí como que todas estas estrategias pueden ampliarse a nivel como costo efectivo no sólo económicamente sino incluso en el tipo de emisiones que pueden mitigar y pues en general mejorar las condiciones del sector en varios sentidos y pues bueno pues muchas gracias doctora de verdad muy muy interesante todo este panorama que nos ha dado del sector incluso en general y pues le agradecemos muchísimo su tiempo también a los asistentes muchas gracias como les mencionaba estamos retomando este conversatorio el plan es hacerlo pues mensualmente ya los estaremos invitando pues a la siguiente sesión también los invitamos al Congreso Nacional y Latino de Investigación en Cambio Climático que se llevará a cabo del lunes 14 de octubre al viernes 25 de octubre de este año la primera semana tendremos varias conferencias magistrales y varios segmentos de mesas paneles conversatorios con diferentes universidades nacionales e internacionales invitadas y en la segunda semana que es del 21 al 25 tendremos cuatro talleres con algunos con cupo limitado así que pues revístenos para que no se los pierdan y pues bueno muchísimas muchísimas gracias y nos vemos pronto hasta luego muchas gracias hasta luego chau